1 a 1 Yo me estaba preparando ya para el remate 3 a 1 4 a 1 lo llevan 3 a 1 4 6 a 4 6 a 4 6 a 5 6 a 5 y acercándose a la recta final los dos competidores se bajan duramente y pierdo y 8 8-7 8-7 8-7 9-7 8-7 9-8 10 10 10 11 12 13 14 15 15 20 еще 20 20 21 21 22 22 23 24 21 23 30 32 31 32